Adela Michi a hablar de esta convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. El poder, para alabar al poder. A eso se resume la convocatoria del presidente López Obrador para llenar el zócalo, que lo hará el próximo 27 de noviembre en el marco, dice, de su informe por su cuarto año de gobierno. Sin embargo, este llamado presidencial, la verdad es que tiene varios matices que pueden jugarle en favor, pero también, y ya lo están haciendo, en contra. La marcha que el presidente está convocando es claramente una respuesta colérica de ardor, pues, pero finalmente, respuesta a las protestas realizadas el pasado domingo en más de 50 ciudades del país, donde miles de personas externaron su oposición a la reforma electoral y donde también se exigió no trastocar al Instituto Nacional Electoral. El núcleo fundamental de esa movilización fue el rechazo a regresar a los tiempos del partido hegemónico, que centralizaba todo el poder, que tenía todas las fichas del juego, en pocas palabras, una oposición a volver a los tiempos del presidencialismo autoritario. Pero, ¿recuerdan qué más hacía el presidencialismo autoritario? Convocar a movilizaciones masivas a su favor para transmitir el mensaje de fortaleza, de aprecio y de estabilidad. Eso, eso es lo que se está organizando Andrés Manuel López Obrador, una fiesta al ego. Por eso, yo les pregunto... Ya, 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 ya. Creo que queda claro de qué lado estamos unos y de qué lado están otros. Más claro, ni el agua. Y creo que los que tienen oscura la conciencia son otros. Lo bueno es que nada más algunos tenemos oscura la piel, pero podemos dormir tranquilos. Pero bueno, déjenme saludar.